¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo un video sobre esta motosierra Steel La MS192T que tiene un defecto Bueno, tiene un problemito aquí. A la hora de arrancar En bajas trabaja bien, pero a la hora de acelerar a fondo Se mata. Vamos a repararla, vamos a ver Que tiene, vamos a diagnosticarla y les voy a mostrar Como va la reparación. Les voy a mostrar ahorita Como hace el detalle Por si alguien tiene el mismo problema Por si alguien tiene el mismo problema Está trabajando bien. Ya le calibramos Las estrellas en L y H Como viene de fábrica. Un poquito más Tratando de asustar Y mantener el motor, pero aún así sigue con el problema Ya vieron como se hace A la hora de acelerar se mata Y también no quiere arrancar bien Vamos a checarla y les voy a enseñar como que pasa Quiero decir que respecto a las casas de las casas de la Gracias por ver el video.